Hace unos días me topé con un informe muy interesante del New York Post que hablaba sobre una investigación que hicieron y que encontraban una correlación entre la inteligencia de las personas y el estilo o el tipo de música que escuchaban. Para esto hicieron algo muy simple, tomaron los alumnos de ciertas universidades con el mayor coeficiente intelectual y con las mejores notas y les preguntaron acerca de qué estilos musicales escuchaban y qué tipo de música eran de su gusto. Estos estudios estuvieron a cargo de Elena Ravenska, una estudiante de la Universidad de Oxford en conjunto con Mehdi Tadina de la Universidad de Zagreb, Croacia. Y lo que les sorprendió es que cuando vieron los resultados de estos estudios, los resultados de estas encuestas, encontraron que la mayoría de estos alumnos super calificados, con un IQ, con un coeficiente intelectual elevadísimo y con las mejores notas de las universidades, tendían a escuchar el mismo tipo de música. Y esto es música instrumental. La gran mayoría respondía que lo que más disfrutaba escuchar era la mal llamada música clásica. Y digo mal llamada porque si bien todos la conocemos como música clásica, el clasicismo fue en realidad un movimiento dentro de todo lo que conocemos como música clásica. Y es así que, por ejemplo, Bach no hacía música clásica, sino música barroca. Y un compositor como Tchaikovsky, por ejemplo, pertenecía a la época del Romanticismo y no del clasicismo, como si pertenecía, por ejemplo, Mozart. Pero bueno, esas son definiciones. En definitiva, la mayoría contestaba que escuchaba lo que llamamos como música clásica. Bach, Mozart, Beethoven. Y también música meramente de orquesta o instrumental. Gran parte de ellos eran aficionados a escuchar jazz, por ejemplo, Miles Davis, John Coltrane. También música meramente instrumental. Y una menor parte decía escuchar, o que les gustaba, la música ambient o la música instrumental electrónica. A raíz de este estudio se decanta que la gente más inteligente suele escaparle a la música cantada o a la música vocal. Y esto se debe quizás a que las palabras o la voz humana distraen un poco la atención y las personas inteligentes prefieren sumergirse de lleno en la experiencia de escuchar música pura, esto es, instrumentos, arreglos orquestales, etc. Además, el estudio habla de que la gente inteligente suele ser gente más creativa y más afín a la experimentación. Es decir, una música más cambiante, con más partes, más climas, más matices y no una música que se repite siempre igual. Las mentes más inteligentes son generalmente mentes más abiertas, proclives a querer todo el tiempo experimentar cosas nuevas. Es por eso que suelen escuchar música con arreglos más complejos, con más cantidad de instrumentos, con más cantidad de partes, con más cantidad de estímulos nuevos. Son mentes a las que les gusta ser sorprendidas todo el tiempo con cosas nuevas. Y esto está muy emparentado con la música clásica, por ejemplo, donde las piezas musicales son más largas, hay muchísima cantidad de instrumentos, muchas partes, modulaciones, transiciones. Lo mismo ocurre con el jazz, donde, por ejemplo, lo que manda, en la gran cantidad de los casos, es la improvisación, es encontrarse con cosas no preestablecidas y que te están sorprendiendo todo el tiempo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el rock progresivo, a los cuales gran parte de estos alumnos también eran adeptos. Es decir, música con muchas partes instrumentales, con distintas secciones, con introducciones largas, interludios, solos instrumentales súper extensos. Y si bien gran parte de este estilo del rock progresivo tiene voz, tiene letra, bueno, las letras suelen ser más profundas, más filosóficas. Algo importante que destaca este estudio es que muchos de estos alumnos solían tener inclinaciones hacia estudiar o practicar instrumentos musicales. Entonces eran más afines a disfrutar más cognitivamente la música. Es decir, a prestarle atención justamente a los arreglos, a los acordes, a las orquestaciones. Bueno, a escuchar la música más conscientemente de lo que está pasando y, por ende, disfrutan más de la música más compleja porque es más interesante para experimentar de esta manera. Por otro lado, ya hace muchos años muchos estudios han afirmado que practicar o estudiar un instrumento musical ayuda a la parte cognitiva del cerebro y, en parte, ayuda a desarrollar una mayor inteligencia. Bueno, entonces no es extraño que gran parte de la gente que escucha música instrumental también sea proclive a tocar instrumentos. En mi caso particular, por ejemplo, a mí no me gusta tanto la música instrumental. Si bien en algún momento de mi vida me volqué de lleno a escuchar tanto música clásica, sobre todo cuando estudiaba en la universidad, pero también en su momento me agarró la locura por los guitarristas instrumentales, arrancando por Joe Satriani, Steve Vai, y luego yendo a Paul Gilbert, Greg Howe, Mike Stern. Pero llegó un momento que empecé a descubrir que los guitarristas virtuosos que más me gustaban eran los guitarristas que también hacían canciones, como el caso de Eric Johnson, Robin Ford, Ymbe Malvstein o el mismo Eddie Van Halen. Si bien son diversos estilos, todos estos guitarristas que fueron los que en definitiva más me terminaron gustando tenían la característica de hacer música cantada. Es decir, que es muy probable que yo no sea una persona inteligente. Algo que sí siempre me pasó es que la música en mi idioma, la música en castellano, me resultaba más chocante, me resultaba más molesto el hecho de que existiera una voz cantando palabras que yo escuchaba en la vida cotidiana. Es decir, en mi idioma, en español. Y creo que por eso fui siempre más proclive a que me guste la música en otro idioma, en inglés sobre todo. Porque al ser sonidos que no tenía tan familiarizados y al ser sonidos o palabras que yo inmediatamente no las codificaba al no vivir en un país donde se habla inglés, la voz humana la relaciono más como un sonido, como un instrumento más y no como alguien que me está contando o me está hablando permanentemente. Y esto, muchos años después se lo escuché decir a un profe que tuve, un profesor y un gran músico e ingeniero de grabación como Pablo López Ruiz, quien fue profesor mío mientras yo estudiaba en la sede de Berklee de aquí de Buenos Aires y él contaba que lo que más le gustaba era la música instrumental y que durante mucho tiempo también le gustaban las canciones en inglés. Justamente por este motivo, porque todo lo que era en español le resultaba un poco chocante o en realidad las palabras que todo el tiempo estaba escuchando lo distraían de disfrutar la música y de hecho cuando él se mudó a Estados Unidos a estudiar en Berklee y en Boston y a trabajar en Estados Unidos ahí aprendió el idioma inglés y justamente le comenzó a molestar todas las canciones en inglés que antes disfrutaba porque estaba permanentemente entendiendo lo que los cantantes cantaban y eso lo distraía de poder disfrutar la música entonces ya se volcó de lleno a escuchar música instrumental. Bueno, a mí me pasa en gran parte esto y de hecho la música que me gusta en español es mucho más reducida que la música que me gusta en inglés pero a la vez es música que tiene mucho contenido instrumental y a la vez mucha poesía en las letras mucha metáfora por ejemplo toda la música de Spinetta o gran parte de las obras de Cerati y en cuanto al inglés sí debo reconocer que me gusta mucha de la música que tiene también mucho contenido instrumental muchas partes me encanta el rock progresivo me gusta mucho Yes me gusta mucho Rush Queen me encanta es mi banda favorita pero sobre todo la primera época donde hacían mucho rock progresivo muchas canciones largas con distintas partes distintas instrumentaciones Die Straits Van Halen bueno bandas que tienen mucho contenido y mucha riqueza instrumental más allá de hacer canciones lo que sí reconozco es que me atraen más las canciones que la música instrumental pura como que siento que tiene que haber una voz humana haciendo melodías y haciendo sonidos y de hecho por esta razón por la razón por la cual encuentro a la voz humana como un instrumento más como un canal para hacer sonidos y no palabras es que particularmente cuando tengo que componer mis canciones me cuesta muchísimo más trabajo escribir las letras que escribir la música y tiene que ver con esto y con lo que hablé en un vídeo anterior porque mi atención está en la parte musical y no tanto en las palabras y en la letra pero a ver volvamos a este informe entonces eso quiere decir que si escuchas música instrumental por ejemplo sos una persona inteligente y si no lo haces no bueno según este informe parece que obviamente no es tan lineal y de hecho todos conocemos gente muy inteligente que no escucha música instrumental y personas que quizás son unos reverendos idiotas y que si escuchan música instrumental bueno este estudio agrega que para determinar la inteligencia de una persona no solo basta con qué tipo de música escucha obviamente sino que entran en juego muchos factores y variables como la educación el contexto social el contexto familiar los gustos personales y muchas más sin embargo yo tengo una teoría y que en realidad no es mía sino que es a partir de lo que otros estudios también han realizado y es que si todo el tiempo estás recibiendo estímulos más complejos o como hablaron sobre la gente inteligente cosas que te hagan descubrir cosas nuevas cosas que te hagan pensar de una forma distinta seguramente estás contribuyendo a aumentar tu inteligencia y lo pongo en un ejemplo muy claro imaginémonos dos hermanos gemelos dos hermanos gemelos que tienen el mismo componente genético que se han criado en la misma familia y que a raíz de eso tienen prácticamente los mismos gustos la misma educación el mismo contexto social esos hermanos luego crecen y se van de su casa familiar de su casa paterna o materna se van a vivir solos y se vinculan con distintos contextos sociales uno de ellos se hace de un grupo de amigos a los que le gusta ir al teatro a los que les gusta leer a los que les gusta la música más compleja o a los que les gusta el buen cine entonces durante cinco diez años pasa leyendo los mejores libros los más grandes clásicos de la literatura universal va al teatro a ver las mejores obras clásicas de Shakespeare o incluso obras de teatro contemporáneo teatro experimental como dije les gusta la música y van a recitales de diverso tipo de música shows de jazz de rock progresivo también conciertos de música clásica por otro lado en paralelo los amigos del segundo hermano que se fue a vivir a otro lugar suelen tener otros gustos musicales y en cambio de leer libros les gusta pasar todo el día viendo bailecitos de tiktok ya no hacen salidas a teatros y en cuanto a música lo único que escuchan es la música de moda por lo tanto escuchan sólo un estilo de música el del momento el que esté de moda y a los pocos recitales que van son a esos artistas del momento bien entonces ustedes piensan que a lo largo de los años si estos hermanos se encuentran 10 años después seguirán siendo iguales como cuando vivían en la casa de sus padres y en cuanto a inteligencia y crecimiento cultural van a ser exactamente iguales es muy probable que el hermano que estuvo todo el tiempo consumiendo cultura o la realidad es que más que consumir cultura lo que estaba haciendo es tener experiencias tener estímulos distintos estímulos más complejos todo el tiempo mientras el otro hermano estaba siempre cerrado en un círculo de las mismas cosas las mismas música y los mismos bailecitos de tiktok ahora ¿está mal? ¿hay que ser de una forma u otra? no, para nada no está mal no es pecado ni nada y no hay ninguna regla que te indica que tenés que ser de una forma u otra por otro lado ¿cuál de estos dos hermanos sería el más feliz? bueno y acá yo particularmente sí tengo una teoría y es que la felicidad creo que se da más que por las cosas que tenés o por el dinero o por las apariencias se da más por las experiencias que vivís en la vida y si las experiencias que vivís en la vida tienen más matices son más complejas son más ricas en contenido es probable que eso influya mucho en tu autoestima y en tu felicidad es muy probable que esto se refleje en las emociones en tus emociones y que en definitiva seas más feliz y esto lo grafico con algo muy breve imagínate un viaje imagínate una persona que va de viaje que va a una playa por ejemplo y que ama la playa ama el sol ama la naturaleza y se la pasa haciendo paseos nadando haciendo caminatas y por otro lado imagínate una persona que va al mismo lugar pero que pasa todo el día en la habitación del hotel porque no le gusta la playa no disfruta de la naturaleza etcétera y se la pasa todo el día en su hotel mirando Netflix o mirando TikTok al cabo de 15 días de viaje ¿quién va a haber disfrutado más del viaje? bueno es una respuesta obvia y lo mismo ocurre con todas nuestras experiencias con cuando escuchamos música o cuando vamos al cine cuando hacemos viajes cuando vamos a recitales cuando leemos libros todo lo que consumimos y lo que nos da mayor cantidad de estímulos nos va a dar una experiencia más compleja más enriquecedora por otro lado todo lo que es un contenido más vacío más basura y que generalmente tiende a ser siempre igual básicamente te está dejando muy poco te está dando muy pocos estímulos y estás teniendo una experiencia muy chata y vacía y esto sin dudas que afecta en las emociones y afecta en la felicidad exactamente lo mismo ocurre con la música si solo escuchas música basura música de moda o escuchas música para pertenecer para no quedarte afuera de las tendencias vas a estar experimentando el hecho de escuchar música muy distinto con aquel que se sumerge de lleno en la experiencia de escuchar música de explorar de experimentar es muy distinto escuchar una canción que es exactamente igual durante los dos o tres minutos que dura y que tiene el mismo ritmo y las mismas tres o cuatro palabras que todas las canciones que están de moda en los últimos años en realidad no estás escuchando la música estás como oyendo de lejos un ruido de fondo muy distinto es a escuchar una música más compleja más enriquecedora más cambiante que todo el tiempo te está tirando estímulos y estímulos nuevos con distintas partes distintos instrumentos orquestaciones cambios de ritmo texturas etcétera y no hace falta ser músico o saber de teoría musical o música o tocar un instrumento para poder disfrutarla esa experiencia de escuchar música es mucho más intensa por ende se disfruta más de la música por ende te hace más feliz escuchar música de esa manera no tengo ninguna duda sobre eso sobre esto voy a leer lo que dice Rebenska una de las personas que realizó el estudio sobre una de las conclusiones y es que este estudio demuestra que los gustos musicales retroalimentan y modifican el desarrollo cognitivo humano y también agrega que para la elección de los gustos musicales obviamente no es solo o no se trata solo de la inteligencia de la persona sino que hay otros factores que influyen mucho en los gustos de música que elige cada persona y esto es la presión social es decir lo que todo el tiempo alrededor tuyo te están diciendo que tenés que escuchar las modas las tendencias y las relaciones es decir el contexto social en que te mueves tus amigos tu pareja tu familia etcétera bien amigos aquí termina este vídeo entonces me pareció súper interesante espero que les haya gustado obviamente como siempre les digo más que mi opinión lo más interesante es lo que ustedes opinen o cómo ustedes interpretan todo esto déjenmelo saber en mis comentarios recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis nuevos vídeos y también los invito a chequear todos mis cursos de guitarra online ingresando a tusclasesdeguitarra.com eso es todo gracias por estar ahí nos vemos la próxima así ¡Gracias!